¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas? A tomar un poco de aire. Me ahogo aquí. Yo te acompaño. No, no, no. Duerme. Tú también necesitas descansar. Yo quiero estar solo. Necesito estar solo. Simón, acuéstate mejor. No te voy a dejar solo por nada en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de venir para acá hablé con Iván. Me dijo que el inspector Robles le dijo que podía hablar con Andrés. Yo creo que voy a entregarme. No tiene sentido que siga escondiéndome. Gracias. Oye, pero Iván dijo que no te movieras de acá. Bicho, yo no he cometido ningún delito. Hice una investigación académica y la mandé a la imprenta para que la publicaran. Eso es todo. Nadie podría meterme a la cárcel por eso. Sí, pero Iván dijo que primero había que saber cómo había entablado la querella Manuel Barca. Para saber cómo te defenderás. Lo que tienes que decir cuando te interroguen. ¿Cuándo se va a presentar la querella? Hoy día. Bueno, mejor hacer lo que dice Iván. Él está a cargo de esto. ¿No es cierto, Simón? ¿Tiene azúcar? Sí, o si no hay... Oye, dicho. Sí. Ese autito que está estacionado allá afuera es tuyo, ¿no? Sí, ¿por qué? Sabes que te quiero pedir un favor. Tú nos podrías prestar el auto porque necesitamos ir con la Luz Mirita Cachagua, fíjate. Claro, lo que pasa es que quedamos bien preocupados con lo que dijo don Simón anoche, que la señorita Soledad Barca estaba allá con su tío. Claro. Y ese es un pájaro de cuentas. Conozco bien a Emiliano Garagaitía. No debieron confiarse nunca en él. Bueno, ¿y? Aquí tiene las llaves. Perfecto. Gracias, dicho. Oye, oye, espérate. ¿Qué? Toma. Revisión técnica. Seguro. Inscripción. Permiso circulación. ¿Está no? Voy a retardar de volverte todo. Son más papeles que la papelera. Hasta luego. Oye, chau. 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 Dale su casa. Pasa, pasa, adelante donde te han creado. ¿Y está, Iván? No, Iván tuvo que salir muy temprano. Adelante. Vi a Andrés en la televisión. Pensé que estarían preocupados. También están buscando a Tomás y a don Simón. Sí. Así que quise venir por si podía ayudar en algo. Oiga, don Tancredo, ¿sabes? Llegó como caído del cielo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo que salir. Llegaron unos industriales brasileros y quieren comprar mi colección. Entonces yo tengo que ir a buscarlos al aeropuerto, después llevarlos al taller y no me atrevo a bajar a la mamá sola. ¿Estás muy, muy afectada? Sí, hace dos días. Desde antes que supiera lo de Andrés. A nosotros ni nos habla. Pobre Inés, por las cosas que tiene que pasar. Oiga, ¿usted tomó desayuno, don Tancredo? No, no, pero no importa. Ay, pero ¿cómo nos exportar? No. Mire, ¿por qué no viene a la cocina y usted mismo se hace desayuno, ya? Dígale a la mamá que nosotros con Iván tuvimos que salir muy temprano. Ella, ella todavía está en su pieza y creo que todavía no se ha levantado. Oiga, yo estoy muy atrasada, don Tancredo. Sí, sí, vaya, vaya. No se preocupe, yo me voy a buscarlo. Mire, en cuanto me desocupe, yo vuelvo. ¿Ah? Hasta luego, Don Tancredo. Inés, soy yo, Tancredo. Te voy a preparar el desayuno. No es cierto que es lindo. Es la huevue más linda del mundo. Lindo, gracioso. Sí, pero va a tener que ir a un médico, Marilena. Ah, sí, Soledad, por favor, llama a un médico. No, pero si es que es lo que te hago, no es un médico. ¿Te sientes bien como para hacer un viaje en auto de media hora? No sé, que estoy muy dolorida y cansada. Arriba, 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 arriba. Hay que tener valor aquí, ya, vamos, vamos. Arriba, eso. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ayúdenme y yo me levanto. A ver, ¿cómo están? A ver. Ya hice llamar al detenido. Gracias, comisario. Salió testarudo su cliente, ¿eh? No ha querido hablar, pero repite, repite que es víctima de una confabulación. Bueno, ya sí, después, comisario. Mire, yo tengo muchos años de circo, pero en este caso no hay nada que investigar. Las pruebas saltan a la vista. Mire, la carta esa que viene de Irán, el comprobante de depósito del banco en la cuenta de Andrés Cruze. Seguro, dígame, ¿hay algún documento firmado por él? No, no, firmado por él no. Se cuidó de eso, pero todas las demás pruebas son evidentes. Todas las piezas calzan perfectamente. Me parece demasiado sospechosa tanta perfección, comisario. Sí, voy a decir verdad, es raro, ¿eh? Que no aparezca nada firmado por él, porque eso, claro, comprobaría más las cosas. Le dije eso a Manuel Barca. Y me dijo que algo iba a aparecer. ¿Que algo iba a aparecer o que algo iba a fabricar Manuel Barca? Excelente, Luis Javier. Tu querella es una contundente pieza jurídica. ¿No deja resquicio alguno? La presentaré inmediatamente. El comisario Robles me recordó que no puede mantener detenido a Andrés por más de 24 horas si yo no presento esa querella. ¿Y qué hay de Cádiz y de ese profesor? ¿Los detuvieron ya? No, no, no. Se escondieron. Pero eso será por poco tiempo. Ya los van a encontrar. Muy bien que se hayan escondido. Eso delata su culpabilidad. No se esconde el que no teme a la justicia. Luis Javier, hay un detalle del que tenemos que preocuparnos. ¿Qué? ¿Detalle? El comisario Robles me comentó que era una lástima que entre todas las pruebas que le entregamos no hubiese un documento firmado por Andrés. ¿Y entre todos los documentos que trajiste de la empresa, no había ninguno firmado por Andrés? Sí, por supuesto, ahí hay varios. Entonces no hay problema. ¿Ponemos a trabajar a Berta? Sí, tienes razón. Berta, ni sospeche de cuánto le debemos a ella. Toma. Hay que redactar un recibo de la suma que habría recibido Andrés de esas empresas de Irán. Preocúpate tú de eso. Pero presentémosla después de un par de días, de tal modo que eso aparezca como un documento que se encontró en la oficina de Andrés una vez que el juez ordenó el allanamiento. Estupenda idea, Luis Javier. Estupenda idea. En todo caso, yo me encargaré de que esté listo cuando sea necesario. Le pediré a Berta que practique la firma de Andrés. Fiebre 90, junto con sus colaboradores, presentan un ciclo especial de teleseries. Un espectacular rescate de material donde disfrutaremos de los episodios ancla de cada una de estas inolvidables producciones. Suscríbete y navega por nuestra galería de videos para dar un viaje al pasado. Secreto, secreto, secreto. Aquí tiene a su cliente. ¿Puedo... ¿Puedo hablar a solas con él? Bien, pero solo cinco minutos. Salga a traer conmigo, Carvacho. ¿A solo, señor? Así que tú eras mi abogado. Sí. Hasta que consigamos un buen criminalista. ¿Ah? Te traje cigarrillos. Gracias. No va a servir de nada el criminalista Iván. Barca lo tiene planeado todo al detalle. Bueno, hoy presentan la querella. Y veremos con qué cartas juegan. No va a haber ningún misterio en esa querella, Iván. El procedimiento en este caso es calcado al... ...caso de Cádiz. Incluso apareció la tal a la Alberta Venegas, la que firmó los cheques en el caso Cádiz. Ahora parece como haciendo el depósito en mi cuenta. ¿Y si tú no tienes ninguna idea de quién puede hacer eso? Bueno, si yo supiera no estaría acá, Iván. No estaría Manuel Barca acá en esta pieza. Bueno, al menos tú no has firmado ningún documento, nada. También en el caso Cádiz, él había firmado algunos cheques. Y para lo que cuesta falsificar una firma, si ya lo hizo con el gerente general de la empresa iraní, ¿qué le cuesta? Bueno, pero para eso están los peritos calígrafos, ¿no? Para esos peritos calígrafos, Iván, fueron los que autentificaron la firma de Cádiz. O sea, ¿tú crees que Manuel Barca también compró a los peritos calígrafos? No, no creo. El tipo debe tener un falsificador magnífico, algún verdadero artista. Andrés, Andrés, ¿por qué te metiste en esto? Tú sabías que llevabas todas las de perder. En esa carta que le mandaste a Cádiz decías que lo estabas haciendo todo por ella. ¿Por qué, Andrés? No lo entendimos. ¿Cómo está ella? Te mando esto. ¿Sabes? Estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estoy acá detenido y quizás vaya preso por cuánto tiempo. ¿Y querés que te diga algo curioso? En este momento me siento mucho, pero infinitamente más feliz de lo que era antes. Se terminó el tiempo. ¿Y ese papel? ¿Ese papel? Y no es nada secreto, comisario. Puede leerlo si quiere. Incluso si... Tiene deseos, puede incluirlo en el expediente o puede publicarlo. Créalo. Pase lo que pase, estoy contigo. Te amo, Xenia. Muy amable, comisario. Muchas gracias. Llévese tu carvacho. Chao, hombre. No has tomado tu té, Inés. Ya debe estar frío. ¿Quieres que te prepare otra taza? No. No, no voy a tomar té. Ve, tampoco vas a comer tostadas. Pero si las hice para ti, con mantequilla, con mermelada. Es que no tengo apetito. Pero, Inés, si no hay que echarse a morir. Vas a ver que todo va a salir bien. Ni a Andrés ni a Arturo les va a pasar nada. Pero Simón no se salva. No es que él tiene antecedentes. ¿Te preocupa tu marido? Lo que me preocupa son... Son los niños. Me preocupa que todo esto se vuelva a ventilar de nuevo y... Y ellos terminen por enterarse que... Que Simón es su padre. Ellos... Ya sospechan algo. Me han estado haciendo preguntas. Me han acosado. Pero es que tienen derecho a saberlo si al fin y al cabo es su padre. No, no, no tiene ningún derecho. Él tampoco tenía ningún derecho a volver. No, las cosas se han complicado desde que él volvió. No, él no tenía ningún derecho en mi cuisa en nuestras vidas. Pero, por favor. ¿Por qué hay que ponerse en su situación? Yo no comprendo. No, tú no comprendes. Tú no comprendes nada. Porque tú no estabas ahí cuando pasaron las cosas. Simón no me quiso ver más a mí ni a sus hijos. Él dijo que él no quería que sus hijos tuvieran la vergüenza de llevar el apellido Cadditch. Él dijo que no quería que tuvieran el peso de tener un padre que era un estafador. Lucien no cometió ninguna estafa. Bueno, sí. Pero ¿quién lo sabía? Los diarios decían otra cosa y la gente lo creía. Además, eso es lo que declaró la sentencia. Pobre hombre. Él, sin quererlo, también fue causante de mi desgracia. Sin embargo, yo le tengo compasión. Yo me pongo en su lugar. ¿Tan creo? ¿Tú crees que si... Si ellos lo saben, si Ivancito y Zenia lo saben... ¿Tú crees que ellos me van a poder entender? Yo... Yo nunca he decidido por mí misma. Yo siempre hice lo que me mandaron. Cuando... Cuando llegó don Emiliano con los papeles. Incluso con esa foto. Bueno, yo acepté que los niños se llamaran Castro porque... Porque él me dijo que Simón así lo quería. Y además... Además, ellos me... Me prometieron a mí que se iban a hacer cargo de la educación de los niños. Que la familia Barca se iba a hacer cargo de la educación de los niños. Y en eso cumplieron. A lo mejor de mala gana, pero... Pero cumplieron. Sí, ese barrio tiene que crecer con el tiempo, de todas maneras. Oye, hacía tiempo que no venía por este lugar. ¿Qué te había pasado? No, nada. Pero ahora necesitaba un sauna y no dormía toda la noche. Este Emiliano. Siempre juega. Sí. Ojalá que hubiera sido una buena fiesta. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Ah, tenía que haber salido a dar un paseo. ¿Qué pasa, Berta? ¿Estás llorando? No, Misa Rosario. Usted sabe que yo nunca lloro. Solamente cuando pico cebolla. Berta, tengo que pedirte otro favor. Usted no pide favores, Misa Rosario. Usted manda y yo obedezco. Para eso estoy aquí. Para que usted mande y yo servirla. Toma. Mira esta firma. Permiso. ¿De Andrés Cruces? ¿Crees que puedes hacerlo? Es una bicoca. Es sumamente fácil. La que hice de ese señor de Irán, esa sí que era difícil. La hice, pero me costó harto. Cuando tengas un tiempo libre, quiero que te ejercites en esta firma. Después te traeré el papel que tienes que tomar. Misa Rosario, un periodista está llamando por teléfono a don Manuel. Yo le dije que él no estaba, pero me dijo que quería hablar con alguien de la casa. Dile que fue a presentar la querella. Que vayan a los tribunales. Ahí está la noticia. ¿Quién fue a presentar? La querella, niña. ¿No sabe lo que es la querella? Querella, querella. Mecha está de lo más excitada con los llamados a los periodistas. Dice que parecemos artistas. Yo creo que estamos bien famosos, Misa Rosario. Y yo estoy bien contenta porque voy a aportar un granito de arena. Esta debe ser la casa. Uy, si entremos a preguntar, oye. Escucha. Caballero. Malde. Mire, perdone que lo moleste. ¿Esta es la casa de don Emiliano Garacaystía? No, esta es la casa del señor Sierra. No, pero se la tiene prestada, don Emiliano. Ah, se la tiene prestada, ya. ¿Y él está aquí ahora? No, se fueron, no estuvo hace un rato en un auto. Ay, ¿y quiénes iban en el auto? Iba el padre de la Oriana y las dos señoras. ¿Y no sabe a dónde irían? Mire, algo me dijeron que parece que iban para La Ligua. ¿A La Ligua? ¿Estás seguro? Sí, a La Ligua, al hospital. Una de las señoras está bastante enferma, le diré. Ah, la Marlene. La Marlene, el humilita a la Marlene. ¡Vamos, calma! Hasta luego, señor, muchas gracias. No, de qué, pues, que le vaya bien. ¡Chapa, púrate, calma! ¡Chapa, púrate, calma! Ay, ahí sí que no voy a poder seguir manejando los militares. Ahora sí que me dio el ataque a los riñones. Bueno, manejo yo entonces, pues. No, pues, lumenita, ¿cómo va a manejar usted? Si usted no sabe manejar, le he explicado teóricamente, pero en la práctica no sabe. Ah, claro, y no vamos a quedar aquí de brazos cruzados mientras quizás qué cosa le están haciendo a la Marlene La Ligua. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya no sé cómo! ¡No pierdo la guagua con las cosas que tengo que hacer! ¡Súbete, calma! ¡Ay, la va a perder la guagua, no! Espérese. Lumenita, espéreme. Espéreme. ¿Qué pasó, Teodora? Me enteré por los diarios que Simón Cádiz había escondido. ¿Dónde está? Necesito hablar con él. ¿Usted quiere hablar con él? Sí, necesito que me informe cómo ocurrieron las cosas. ¿Cómo quiere que lo ayude si no sé exactamente cómo ocurrieron las cosas? Usted lo quiere ayudar. Sí, por cierto, por eso me vine de inmediato. ¿Y Marlene? Está bien, no se preocupe por ella. ¿La dejó sola en su estado? No, está acompañada. ¿A quién se la dejó encargada? Al cura de Cachagua, el padre Laureano. ¡Ah! Yo no sabía que Soledad se había metido a cura. Sí, mi sobrina está con ella. ¿Es eso lo que le preocupa? Bueno, usted no se engañó a todos, don Emiliano. ¿Qué quiere decir? Se llevó a Marlene a un lugar apartado porque quería que no tuviera a su hijo. Hasta debe haber sido usted mismo el que mandó a su hermana y a su sobrina cuando estuvieron a punto de hacerle un aborto. ¿Pero cómo puede decir eso, Teodora? Lo único que quiero es que nazca esa hija mía. Yo amo a Marlene y nos casamos, sí, nos casamos en Cachagua. Somos marido y mujer. ¡Cachagua, Bernardo! Y Soledad fue la madrina. ¡Otro perro con ese hueso! Pero se equivoca, Teodora. Mi sobrina ha cambiado, es otra persona, no es la que usted conoció. Abrió los ojos, se dio cuenta de la maldad que la rodeaba. Tendría que nacer de nuevo para creer en ese cuento de hadas. Ay, por favor, Teodora, yo quiero ayudar y no perdamos más tiempo. Yo puedo ayudar a Semón Cádiz, pero para eso necesito saber exactamente cómo ocurrieron las cosas. ¿Dónde está? Dígamelo. Vaya, Semón Emiliano. Usted no tiene nada que hacer aquí. Esta casa es honrada. Somos pobres. Sí, le creemos a la gente. Nos engañan una, dos, tres veces. Pero no pueden seguir engañándonos eternamente. Seremos pobres, pero no tontos. Teodora se equivoca a él. ¡Váyase! 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 No podría decir, por favor, ¿dónde se encuentra el señor Barca, por favor? Espérense, espérense, el señor Barca fue a los tribunales a presentar la querella. Si ustedes quieren la noticia, tienen que ir a los tribunales. ¿Me va a sacar una fotografía? Espérense un momentito, por favor. Espérense un momentito. ¡Sáquela nomás! ¿Sí, señor Barca? ¿No puede entrar a pasar? Yo hablé recién con Vicente Rosario y ella me dijo que le dijera a ustedes que el señor Barca fue a los tribunales con el abogado a presentar la querella. ¡Espérense! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué es la obligación? Ahí está. Dígame, dígame que no es preciosa la guagua. Es linda. Qué bueno que vinieron. ¿Cómo supieron? La verdad es que yo no sé qué habría hecho si no hubiera sido por soledad. Ella fue mi matrona. Pero acérquense, acérquense para que la guagua conozca a sus padrinos. Mira qué lindo. Oye, Marlene. Marlene. Duele mucho dar a luz. Duele mucho, ¿no? La tía Teodora me mandó a avisarles que Emiliano había estado por la casa. ¿Y qué quería? Bueno, andaba preguntando por don Simón. Quería saber dónde estaba. Dice que quiere ayudarlo. ¿Y ella se lo dijo? No, por supuesto que no. Lo echó de la casa. Bien hecho. Si fue donde tu tía es porque piensa que ella nos escondió. No va a pasar mucho tiempo antes de que la policía venga a buscarnos. Mejor me entrego. No, tú haces lo que dice Iván y se acabó. Necesito hablar con mi padre, además. Debe estar desesperado. Yo fui a avisarle ayer. ¿Y cómo estaba? Bueno, está bien. Preocupado, pero está bien. Estaría echando maldiciones contra mí. Él me dijo, no te metas con Manuel Barca. Es un hombre poderoso. No, nada de eso, Arturo. ¿No? No. ¿Y qué dijo entonces? Bueno, él dijo que... Dijo que te dijera que... ¿Qué te dijo? ¿Mandó un recado para mí? Sí, dijo que estuvieras tranquilo y que... Bueno, que él está muy orgulloso de ti. ¿Eso dijo? ¿Ves? Y tú desconfiabas de él. ¡Eso es un padre! ¿No es cierto, Simón? No sé. Lo que un padre quiere... Lo que un padre quiere es sentirse orgulloso de sus hijos. Y que sus hijos se sientan orgullosos de su padre. Eso fue lo que me impidió Manuel Barca. No me importa haber estado en la cárcel. No me importa cargar con una culpa que no es mía. Lo que no puedo perdonarle... ...es que haya impedido a mis hijos... ...sentirse orgullosos de llevar mi nombre. Lo único que me consuela... ...es que mis hijos... ...no están sufriendo la vergüenza que su padre... ...se ha llamado estafador. No sufren esa vergüenza. Pero... ...¿Cenia está sufriendo por Andrés? ¿Por Andrés? Bueno, también por ti, Arturo. Me gustaría verla. ¿Por qué no vas donde Cenia, Jesús... ...y le dices que venga a verme? No, no, no. No quiero verla. No podré resistir verla. Ay, cálmate, cálmate. Tomémoslos con calma. A la tarde va a venir Iván... ...y ahí sabremos qué vamos a hacer. Pero ahora... ...tengamos tranquilidad. Especialmente tú, Simón. Sí. ¿Y por qué yo? Porque no necesito ser brujo... ...para saber qué es lo que está pasando por tu mente. Y no me gusta nada, Simón. ¡Nada! Y así fue como se sucedieron los hechos, Emiliano. He tratado de hacerte una síntesis... ...lo más fiel posible a lo ocurrido. Para Francisco ha sido muy doloroso. Desde que conoció a Andrés... ...le tomó mucha simpatía. Y todavía no se ha dicho la última palabra. Todavía va a surgir más de una sorpresa. No sé, pero... ...mi intuición de mujer... ...me dice que Andrés no puede haber hecho... ...todas esas cosas horribles... ...de las cuales se le culpa. Tu intuición femenina no se equivoca, Aurelia. Andrés es inocente. Igual que fue inocente Simón Cádiz... ...hace 20 años atrás. ¿Cómo puedes afirmar una cosa así... ...si está en... ...con tanto convencimiento, Emiliano? No te olvides que yo fui el abogado de Manuel Barca... ...en el asunto de Simón Cádiz. Conozco el asunto hasta en sus menores detalles. ¿Me vas a decir, Emiliano... ...que te prestaste para que se condenara un inocente? Bueno, sí. Así fue. Pero esta vez la cosa es diferente. Las pruebas contra Andrés son abrumadoras. También fueron abrumadoras las pruebas contra Simón Cádiz. Yo leí con mucha atención el libro que escribió ese profesor de historia. Todas las pruebas contra Cádiz podían destruirse. Menos una. Hubo una misteriosa mujer... ...que fue la que cobró los cheques... ...y cuya identidad nunca fue comprobada. Adalberta Venegas. Sí. Y si alguna vez existió una duda sobre... ...de quién era amiga esa mujer... ...ahora esa duda se disipó. Esa misma Adalberta Venegas... ...es la que aparece ahora haciendo el depósito... ...de una fabulosa suma de dinero en la cuenta de Andrés. Según Francisco, ha quedado muy claro... ...que esa Adalberta Venegas es persona de confianza de Cádiz. No. Te equivocas, Aurelia. Es mujer de confianza de Manuel... ...y de mi hermana. ¿Tú la conoces? Vaya, si la conozco. Emiliano, ¿y qué esperas para decirse la arboricía? ¿Vas a permitir por segunda vez que se condena un inocente? Sí. Es lo que tengo que hacer. Serán mi hermana y mi cuñado. Cuando está la justicia de por medio... ...no hay parentesco posible. ¿Tú usas tu teléfono? Sí, claro, te lo traigo. Me has dejado estupefacto, Emiliano. Yo siempre sospeché que Manuel no era de los tríos muy limpios... ...pero después de lo que me acabas de decir... ...nunca pensé que pudiera tener una dudaya sobre yo. Manuel es un hombre débil. Siempre ha sido un instrumento en manos de Rosario. Fue el orgullo de mi hermana y su ambición... ...la que nos envolvió a Manuel y a mí en el asunto de Simón Cádiz. Pero ahora... ...ahora no puede contar conmigo. Soy un hombre diferente. ¿Sabías que voy a ser padre muy pronto? Ah, sí. ¿Qué es lo que oigo, Emiliano? Ah, sí. A eso voy a llamar justamente a mi señora. Me casé. Me casé en Cachagua. Dejé a mi señora allá. Me está esperando familia. Estoy muy preocupado porque no me he podido comunicar con ella. Es raro porque es un teléfono público y no contesta nadie. Voy a tener que ir a Cachagua. Pero antes tienes algo importante que hacer, Emiliano. Sí. Voy a hablar con el comisario Robles. Él está a cargo del caso, ¿no? Secreto, secreto, secreto. Secreto, secreto, secreto. Pero ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, está mal, está mal, está mal. Estoy desconcertado, señor. Lo que pasa es que no sé mucho de procedimiento penal. Oye, Iván, ¿por qué no recurres a un buen criminalista y punto? ¿Y a quién? No sé, tú sabes de esas cosas, pues. Dime de una cosa. ¿Qué abogado de prestigio va a querer tomar este caso? ¿Quién va a querer enfrentarse a Manuel Barca, sabiendo que todos los antecedentes están en contra de Andrés? Bueno, a lo mejor algún profesor tuyo de la universidad puede ser. ¿Y quién soy yo para pedírselo? Bueno, pues tú eres un buen alumno, ¿no es cierto? Ay, no. Arturo. ¿Qué pasa con Arturo? Arturo no es abogado, Arturo. No, pero es que él conoce gente allá. Pues sus colegas de la universidad, él podría ayudarme, decirme quién podría ser. Bueno, ¿y a dónde vas? A buscar a Arturo, a ver qué me quise. Espérame, espérame, yo voy contigo. No, 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 tú no vayas, no, no vayas. Porque la mamá va a estar por volver. Se le ha dado una vuelta con tan creo. Y bueno, prefiero que tú... No, 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 yo voy contigo. Acuérdate que Arturo nos dijo que tenía algo muy importante que decirnos. y hoy día le voy a cobrar la palabra, así que espérame. Espérame, ¿ah? ¿Qué va, que te vayas? No, estoy aquí. Ya estoy lista. Ya, vamos, vamos. ¿Y esa revista? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y de la revista? La encontré por ahí. Debe ser de Luzmira. Oye, sale una historia de amor muy entretenida aquí. ¿Sabes lo que haría yo? Me gustaría salir a dar una vuelta. Estoy aburrido, hombre. Estirar las piernas un rato. Bueno, ¿y por qué no sales? A ti no te busca la policía. ¿Estás loco? Tengo que cuidar a Simón. Un hombre con esa depresión es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que es yo un rato más me voy a dar una ducha. Estoy como atontado acá adentro. ¿Viste los baños nuevos que hizo Carvajal? Sí. Tienen hasta ducha. ¿Y para qué se necesitan duchas en un restaurante? Oye. ¿Sabes que no es mala idea? Me voy a dar una ducha. Oye, pero ponme atención. Fíjate en Simón. Cuídalo. No le despelle los ojos. Eh. Igualita. ¿Qué está haciendo, señora Berta? Un encargo de Misia Rosario. ¿Qué escribe bonito usted, ah? Tú también podrías escribir igual si no fueras tan floja. Te compré un cuaderno para que practicaras la letra y... ahí está, totalmente limpio. No, qué sé yo, yo no sirvo para eso. Yo no me canso de decir la importancia que tiene la caligrafía. Yo aprendí de niñita y no hay día que no complete una página. Uf, si vieras el montón de cuadernos que tengo ahí guardados. Ah, ni me aburren todas esas cosas. Igualita. Se voy a mostrar a Misia Rosario. Te lo haré. Te lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Pero es precioso! ¡Arturo! ¡Hola! ¡Hola! Tenía ganas de verte. Necesitábamos hablar contigo Arturo. ¡Ah! ¡Que viste el abogado! ¿Qué tal? ¿Qué buenas noticias nos trae? No tenemos aquí ninguna buena noticia. Creo que yo no me la puedo con este asunto. Vamos a tener que contratar a un buen abogado criminalista. No, nosotros confiamos en ti. Con Simón tuve... ¿Qué pasa? Simón. ¿No estará en el baño? Estaba recién acá. Yo vengo saliendo recién de ahí. ¿Está? ¿Se fue? Ya te dije, te dije que no le quitaron a su voz encima. Está con la idea fija de hacerse justicia con su mano. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere matar a Manuel Barca? ¿Qué? ¿Está armado? No, pero es capaz de aborcarlo con sus manos. Hay que detenerlo. Oye, ¿a dónde vas? A la casa de Manuel Barca. Seguramente fue para allá, Simón. Pero tú no puedes ir. ¿Y por qué no? Porque no te puedes arriesgar a que te detengas. Oye, no, pero algo hay que hacer. ¿Quién lo puede detener? Solo ustedes pueden detenerlo. ¿Nosotros? ¿Zenia y yo? Solo ustedes lo voy a escuchar. ¿Escucharnos a nosotros? ¿Y por qué habría de escucharnos a nosotros? ¿Qué influencia podemos tener sobre él? Zenia, Iván. Yo había prometido decirles algo, algo importante para ustedes. Creo que es el momento. ¿Sí? Es la única posibilidad que nos queda para evitar que Simón haga una tontería. Solo sus hijos podrían detenerlo. ¿Sus hijos? Bueno, ya se los dije. Eso es lo que tenía que decirles. ¿La empleada de Manuel Barca? Adalberta Venegas. Ese es su verdadero nombre. Le dicen Berta, pero se llama Adalberta Venegas. Pero no puede ser. Vaya, vaya a la casa de los Barca. Habla y con esa mujer pida el carnet de identidad. Fue ella la que le falsificó la firma a Simón Cadiche en esos cheques. También la que le falsificó la firma al empresario petrolero de Irán. Pero los peritos calígrafos... ¡Ay, olvídese de los peritos calígrafos! Esa mujer es una artista de la caligrafía. Es capaz de imitar perfectamente la firma de cualquier persona. Comisario, ¿cómo me va a discutir a mí? Está bien, voy a ir. Pero se está mintiendo o está aburriendo alguna artimaña. No, comisario, no estoy mintiendo. ¡Sánchez! Acompáñenme a la casa de Manuel Barca. Bueno, voy con ustedes. No, no, no. Usted se queda aquí. Detenido. Ven, siéntate. Siéntate en el sillón de Manuel. ¿Qué es esto, vicia Rosario? Es un recibo que Andrés Cruces extiende a la empresa de Irán... ...por la suma de dinero que tú depositaste en el banco. Quiero ver a Manuel Barca. ¿Don Manuel no está? No, no me lo nieguen. ¿Usted es periodista? Yo le puedo dar la información. ¡Oigan, señor! Y ahora, con mucho cuidado, haces la firma de Andrés. Ah, pero eso no me cuesta nada. Mire cómo me estaba quedando. Sí, no te fíes. Concéntrate. ¿Dónde está ese sinvergüenza? ¿Qué hace usted aquí? Vengo a arreglar antiguas cuentas con su marido. Retírese o llamo a la policía. ¿Qué es ese papel que está escondiendo? No, nada, nada. ¿Tú? ¿Tú falsificaste la firma? ¿Qué? ¿Tú falsificaste mi firma? Ven, me mandaste a la casa. ¡Suéltame, Berta! Berta. ¿Berta Benegas? A la Berta Benegas, ven. ¡Suéltame! Ven conmigo. Ya, la policía le va a decir qué es lo que hace. Y no podrán negarlo porque aquí tengo las pruebas. ¡No se mueva! No se mueva o dispara. Disparen. Disparen. Lo único que le faltaba es transformarse en una asesina. No se mueva o dispara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!